Música Hoy la historia nos ha hecho un llamado y hoy nuestros principios nos congregan en esta tierra, tierra de hombres valientes, hombres que al lado de Lucas, que al lado de Bonilla y que al lado de Méndez pudieron y dieron la cara por el pueblo mexicano. Los descendientes, los hijos del capitán primero y sus exalumnos que hoy nos acompañan, sus paisanos, nos sentimos congratulados por este momento que nos congrega. Quiero dar la bienvenida a la delegación de Zacapuáxula, encabezada por el cronista, el maestro Marcelo Castañeda, y de nuestro gran amigo, el escultor Tizoc Ramos, quienes harán la entrega simbólica a los cuautecomacos de este hombre que hoy marcará el rumbo y la nueva historia de esta tierra. Por lo tanto voy a pedir a nuestra presidenta municipal, a nuestro secretario de Cultura, al exalumno del maestro Miguel Mejía Antonia, a don Facundo y a sus familiares, a que nos hagan el honor de pasar a recibir este busto que escoltaremos hasta donde estará posteriormente. Hermanos Xochapulcas, hoy la historia escribe una nueva página en las glorias de la Sierra Nororiental del Estado de Puebla. Así pues, esta mañana a la luz de la razón, tenemos a bien, a nombre de Zacapuáxula, del Grupo Unidos por la Cultura, entregar al pueblo hermano de Xochapulco, este busto, la imagen del capitán primero de infantería, maestro Miguel Mejía Antonia, rindiendo de esta manera un homenaje a la sexta compañía de Xochapulco, pero también dando ofrenda a la hermandad que nos une. Hermanos Xochapulcos, reciban este busto con toda nuestra admiración, respeto y honor. ¡Viva Cuauhtecomaco! ¡Viva! ¡Viva Xochapulco! ¡Viva! ¡Viva la Sierra Nororiental! ¡Viva! Se van cambiando. ¿Qué sino lo va a poder tener? ¡Viva lakamera! ¡Gracias! 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 Voy a ceder el micrófono al representante de Cuauhtémoc Maco. Buenos días a todos y a todas. A nombre de esta tierra heroica de los Cuauhtémoc Macos, quiero dar la más cordial bienvenida al secretario de Cultura del Estado al señor Sergio de la Luz Vergara Verdejo a nuestra presidenta a Martín Moreno Álvarez a los jueces y representantes de las diferentes comunidades y a todo el público en general. Muchas gracias. Pasaremos a realizar la develación de este busco. Por la reivindicación histórica y por el valor a cada uno de los hechos que en los pueblos serranos han tenido lugar. por el reconocimiento a los valientes cuautecomacos y a su legado al lado del general Juan Francisco Lucas, Juan Crisóstomo Bonilla y Juan N. Méndez. En este día 4 de agosto del 2021 se devela el busco del Capitán Primero de Infantería Maestro Miguel Mejía Antonio Antonio fuerte el aplauso. El Secretario de Cultura Depositará depositará una ofrenda floral al Maestro Miguel Mejía Antonio el señor Federico Mejía hijo hijo de nuestro Capitán deposita otra ofrenda y un reconocimiento póstumo al Capitán al Capitán Primero de Infantería Miguel Mejía Antonio y un reconocimiento al Perú E el 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 y 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 yo creo que la verdad hacer historia es algo que vale la pena en este cruce de caminos pues ustedes la verdad ahora que lo hagan y que pasen todos los días pues van a reconocer a su héroe al capitán de México primero el número uno revolucionario yo ahorita que estaba viendo todos los árboles que se mueven los digo también están festejando la parte de este acontecimiento y lo más interesante que todos a lo mejor en algún momento dado podríamos pensar el el monumento aquí está en esta esquina y ahí está su casa en realidad es un conjunto de la parte de historia entonces todo esto es la historia yo creo que para los niños para los niños ustedes deben estar orgullosísima la esposa de y los hijos de del capitán porque al final de cuentas todavía tenemos esas vivencias los alumnos que debieron haber oído muchas historias de él también deben de estar orgullosos de todo lo que se les dijo entonces para nosotros la verdad presidente es un orgullo un orgullo estar acá estar en el lugar estar en los hechos porque eso es lo que hace la parte de la historia dejar esa parte de la imagen de nuestros héroes pues eso es fundamental porque eso nos da orgullo orgullo aquí en en esta en esta parte de de yo les digo los comacos porque en realidad son muchos parece que no están pero de repente salen por todos lados y eso es muy interesante así debieron haber sido los patallones cuando fueron a a la parte del pueblo entonces nosotros nos sumamos de verdad nos sumamos en estas grandes historias y estamos aquí presentes por eso porque nos da orgullo ser pues yo soy serrano también no de aquí pero de la zona de Don Chinang entonces automáticamente eso me da más orgullo a la gente a los ochoapulcas a los a los de Tetel a todos la verdad es un orgullo estar en estas tierras muchísimas gracias en verdad las emociones nos llegan he observado con mucho detenimiento a la señora perfecta he visto sus lágrimas y seguramente no encuentro la dimensión de entender qué está pasando por su mente los recuerdos de hace muchos años hoy están presentes y esas lágrimas que está derramando tienen tienen mucho sentido aquí está al lado de ella a su familia sus hijos aquí están con nosotros hombres y mujeres aliados de la historia lo ha señalado el secretario a quien aprecio infinitamente su presencia en este lugar a todos los funcionarios que hoy nos hacen favor de acompañarnos la historia la historia se lee la historia se tiene que vivir como hoy la estamos viviendo a los hermanos de Zacapuastla las rencillas que existieron en muchos años han quedado atrás ahora nos hermanan sus palabras gracias al escultor a Tizoc gracias por esta oportunidad que nos da para instalar aquí al capitán Miguel Mejía Antonio son horas de trabajo son manos artesanales que gracias a ello tuvimos la coincidencia que en este ciento cincuenta y seis aniversario de la quema de Xochipulco hoy nos trae a don Miguel Mejía para que se quede aquí aquí en su casa gracias en verdad en nombre del ayuntamiento en nombre de los jueces y en nombre de todo el pueblo de Xochipulco para ello pues hacemos entrega de este reconocimiento a la labor social que ha entregado a los serranos ojalá y pido que esas manos perduren por muchos años el reconocimiento a Tizoc Ramos por haber otorgado a don Miguel y quedarse aquí en Cotecomaco muchas gracias Tizoc muchas gracias a todas y a todos a doña perfecta Martínez Casimiro a doña perfecta quien también quiere dar unas palabras a todos los presentes y a nombre de la familia de los hijos de los nietos de los bisnietos de nuestro capitán primero Miguel Mejía Antonio los saludo con los brazos abiertos me da mucho gusto que me acompañan en este día que aprecio que ponerlo aquí en este pobrecito tanto tiempo que trabajó Trabajo con Matepec Aguacatlán San Juan Taiti San Cogualda Totexpan Coctapegua en donde quiera anduvo con Ximaloya todo anduvo trabajando haciendo haciendo Trabajo con sus alumnos por ahí hay quienes tienen sus alumnos ya son personas grandes 3 de la mañana tenía yo que tener su agua para bañarse y para dejar almorzados desayunados hacerle sus tacos con sus nietos para sus nietos Isabel Lobato Fustiniano Lobato Miguel Reyes Lorenzo Reyes esos eran los que se los llevaba a la escuela a trabajar a trabajar con ellos muchísimas gracias por el por el momento que nos vienen a dar el recuerdo que nos acuerdemos tiene más de más de 50 años que falleció y todavía nos acordamos de él y muchísimas gracias a todas las personas que vinieron que nos acompañan hombres y mujeres y todo muchísimas gracias gracias aplausos aplausos con